Mientras preparaba documentación para un viaje a África y leyendo un libro sobre Etiopía escrito por un sacerdote con monielo español, Juan Núñez González, reparé en un dato que no había encontrado antes en ningún otro lugar. Yo sabía que un jesuita llamado Pedro Paez había llegado a las fuentes del Nilo Azul en el etíope Lago Tana en abril de mes 618, 152 años antes de que lo hiciera el escocés James Browse, que se atribuyó falazmente la gloria del descubrimiento y 244 años antes de que el inglés John Herminning Spickey alcanzara el nacimiento del Nilo Blanco en las orillas hogandesas del lago Victoria. Por los datos que yo poseía extraídos sobre todo del excelente libro El Nilo Azul de Alain Monregid, Paez era portugués y había viajado a Etiopía como misionero en 1603 y escrito luego un libro de cuatro volúmenes sobre la historia del país. Monregid debatía todas las afirmaciones de Bruce, que se autoproclamó pomposamente, primer hombre blanco en llegar a las fuentes del mítico río y devolvió a Paez el derecho de haber visitado antes el lugar. Pues bien, Núñez en su pequeño texto señalaba que Paez era español y había nacido en un pequeño pueblo cercano a Madrid, llamado, según el comuniano, Olmeda de la Cebueta. Si no os lo recuerdo, esto es una librería que empezó intentando ser una librería de viajes, acabó siendo una librería segunda mano y bueno, pues queremos retomar todo a la vez, la segunda mano, los libros, el viaje y hacer un pequeño homenaje a Reverte. Con un libro, se llama Dios, el diablo y la aventura, habla sobre un madrileño, Pedro Paez, que visitó Etiopía hace muchos, muchos, muchos años, fue el primero. Todos los ingleses atribuyen a ellos el dato de que fueron los primeros. Y gracias a Reverte, pues se ha reeditado para que se vea que... Y bueno, que estuvimos los primeros. Somos muy listos los españoles. Bueno, empezamos esta locura. Presento a Carlos, Carlos Salen, un gran amigo. A ver, qué gusto estar aquí. Me hace ilusión, ¿eh? A mí me gusta esta locura de... Esto es una locura. Cuando se empieza a acabar todo lo streaming, tú empiezas, ¿no? No, pues está bien. Es una locura. Vamos a presentar su última novela, que la tenemos aquí para los que es el diario de un perfecto que lo han mencionado. Y Carlos es... Tiene un decalaje de escritos enorme. ¿Cuántos llevas ya? Este es el número 39. 39. Desde 2007. Yo creo que se puede vivir para lo que te gusta y sin más o menos, pues sobre malvivir de lo que te gusta, como yo desde hace más 10 años, sobre malvivo por mi falta de prevención. Entra mucho dinero, no lo guardo y cuando lo tienes, pues lloro un poco hasta que entra otro ya, ¿no? Pero quitando eso, es un privilegio. O sea, yo a la novela negra, como novelista de novela negra, llegué por casualidad. Pero siempre me ha gustado la novela negra. Entonces llegué por la casualidad que mi primera novela, Camino de Ida, yo no consideraba que fuera negra. Fue a la Semana Negra de Gijón, ganó el premio a lo mejor, primera novela negra en español, en todo el mundo. Ahora lo que más te gusta es la poesía. No, no, lo que más me gusta. Lo que pasa es que... ¿Sabes qué pasa? Es que se vive como en mundos separados, ¿no? Entonces de golpe hay gente en la novela negra y decían, ah, es que ahora te dedicas a la poesía. Pero tú eres gilipollas, tengo dos manos. Me escribo un poema y con otra no. En Vázquez Montalbán, que es uno de los mejores novelistas para mí que ha dado España en el siglo XX, era poeta. Y periodista, que es como un insulto. Parece que si no es filólogo, no sabe escribir. No, no, realmente tú empezaste como periodista. Yo he sido periodista mucho tiempo. Yo he vivido las 60 años del monstruo. Pero me escapo, como dijo Martí, después de vivir en Estados Unidos. Carlos, en realidad, ahora es un gran poeta. Y bueno, a mí me gusta mucho la poesía que hace. Y bueno, a mí me sorprendió cuando vi la novela. Una novelita que de repente dice, coño, pues sí, está de lleno metido en poesía. ¿Y por qué novela? Este es un libro que yo, esta editorial, la editorial de Darby, que yo coordino un sello de poesía con ellos y que se han portado muy bien conmigo en un tiempo muy duro. Muy especialmente muy duro para mí. Entonces, de golpe me dijeron, oye, que era un libro tuyo. Claro, tenía mi novela negra con el editor, mi novela. Y dije, tengo esta novela que tengo hace un tiempo, esta idea. Y les gustó la idea porque encajaba dentro de una colección muy ecléctica. Y entonces es mi primera novela de Omar. Pero también es una venganza. Yo desde que publiqué mi primera novela, todo el mundo decía, qué divertidas son tu novela, cómo me he reído. Y yo decía, pero ya soy yo la gente. Yo escribo historias tristes y la gente se descojona. ¿Qué pasará el día que escriba o pretenda escribir una historia divertida? Nicolás Sotamus que hizo un imbécil, al que lo deja la novia. Y que, como todo tío, al que lo deja la novia, hace el imbécil. Pero no hace el imbécil el típico de emborracharse. No, no. Él es tan imbécil que hace cosas surrealistas porque su vida es surrealista. Sexo sin fronteras, allá voy. También el pasillo, ante el alboroso de mi vecino, una señora que cuenta en su haber con 75 navidades y ninguna noche buena. Cuando logré desacirme, me dirigí a la agencia de viajes más cercana para comprar mi pasaje al desenfreno. Tras analizar mis posibilidades financieras, la simpática empleada me orientó con eficacia profesional, pero desoyendo una parte de las sabias recomendaciones en lugar de irme a la mierda en bote. Primar siempre se me ha dado, me ha fatigado en exceso. Me quedé con su segundo consejo y en la estación de metro más cercana compré un abono mensual. Pero pronto me percaté de lo acertado de su análisis porque todo el planeta femenino estaba representado en el paisaje habitual de ese servicio público llamado metro del que deberíamos estar orgullosos y sacar a la superficie el lugar de ocultarlo bajo tierra. El trayecto hasta la Puerta del Sol es lo más parecido a una orgía que he vivido en mi vida, sin contar las experiencias con Claudia, pero cuando solo te dejan participar por teléfono en las orgías de tu novio y pagas tú, creo que no cuenta. Entonces la vi. Oriental, minifaldera, turgente, pechos desafiando la ley de la grava, sonrisa permanente y ese gesto de las muchachas chinas o japonesas con los ojos entrecerrados y como paladeando un recuerdo lúbrico, era mi ocasión. Ella buscaría un típico macho español y yo tenía todas las credenciales. Me alegré de haber seguido mi propia inspiración. Había gastado el resto de mis ahorros en el atuendo adecuado antes de bajar al ruedo subterráneo del amor. Y lo de ruedo era más que metáfora porque para acreditar mi españolidad legítima me había comprado un elegante traje de luces de segunda mano que alumbró las tardes gloriosas de un matódulo injustamente olvidado que respondía al nombre del niño de la mazorca. Pero al cazarme traje de luces comprendí el porqué del mote del niño de la mazorca. Menuda diferencia, comentó entre lágrimas la vendedora, mirando hacia la zona del digno traje conocida vulgarmente como taleguilla y que en el caso del niño había sido obviamente un talegazo. En el descuido de la muchacha que suspiraba, eché primero que un tecerca para rellenar el traje en ese espacio y lo primero era un gatito que dormía sobre un taleguilla. Ahora en el metro me felicitaba por la inspiración, ya que el animalito abultaba lo suficiente como para atraer la mirada de las jóvenes féminas que poblaban el vagón. Pero yo solo tenía ojos para mi bella oriental que fingía no verme. Le hablé al oído en argot taurino, pero ella seguía fingiendo no advertir mi presencia, aunque la agitación de su respiración regular delataba la tempestad que el gatito y yo despertábamos en su interior. Taza Gudela varias veces despertó. Allí al fondo el público se está... El público que no existe. Digamos que quedamos en que la muchacha oriental estaba con los ojos entrecerrados, extasiada, escuchándola y tuvo que sacudirla para despertarla. Taza Gudela varias veces despertó y me miró con ojos rasgados mientras yo repetía mi invitación salpicándola de interjecciones autóctonas como Arza, Oju y Cáspita. Me miró... No me hagáis... Me miró... Un libro divertido, comprado. Me está recordando tus tres primeros libros. Sí, pero no había tanto. Lo que pasa es que, ves, para mí no son alegres. La gente considera que en mis libros hay humor y no hay humor. La vida es absurda. Mira, en una de las mías hay una frase que salió de un encuentro. Estaba yo con unos editores, que en mis primeros editores habíamos ido a comer. Se encontraba con un tipo que era como una especie de tarugo gigante que había sido el camarero de, o no sé qué, del colegio mayor donde estaban ellos en la universidad. O sea, el que le dejaba pasar los porros, caricaturesco. Así era ese tipo, volaba todo así, con un montón de veces mal colocada. Parecía un personaje mío. Dijo, llevo cinco años trabajando de portero en un puticlub, pero cuidado, no es tan romántico como parece. Ellos me miraron pensando que yo me iba a reír. Luego se dio cuenta que iba a salir una novela y salió una novela. La vida es muy cachonda. Te voy a contar dos primicias. Librería Asociativa del Trota Jueves te hace mejor los viernes. Entonces saldrá en mayo del año que viene una novela que te anticipó el título. El título es Los que merecen morir. Y va a ser un thriller muy divertido. Ha sido un thriller de esos que llaman Divertidos Míos. Yo me parece triste y duro, pero que no es tan divertido como esto. Y hay una cosa interesante. Es que estoy haciendo un libro sobre eso que saldrá en marzo. Se llama Popesía. ¿Por qué? Por la cuestión de que, de alguna manera, la poesía siempre tenía una condición de rock and roll. Es decir, el trovador iba por el pueblo cantando cosas y se metía con el poderoso, se dejaba comprar, pero cada tanto se burlaba de él. Un viejo de Donosti me explicó que los españoles eran los malos y la hermana de otra chica que supuestamente trabajaba en Nueva York limpiando escaleras en las Torres Gemelas sabía que los árabes eran los malos y cuando cae una bomba en Gaza, los pedestinos no dudan de que los israelíes son los malos. Cuando me hice trosquista, los estalinistas eran los malos. Cuando robaba coches, los policías eran los malos. Ahora que publico novelas, los hijos de puta que venden millones de ejemplares, son los malos. Sigo queriendo ser un héroe, pero por favor, que alguien me diga, antes de que sea demasiado tarde, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Y si es que existen de verdad los buenos. Siempre ha habido un juego en el cual el poderoso, como no entendía la cultura, o echaba mano de la pistola o de la chequera, o sea, el talón era de chequera. Sí, eran las dos manos. Las dos manos, entonces, ¿qué pasa? Pero la poesía siempre ha tenido algo de lo mejor, siempre ha sido, venga, me tienes comprado, pero te veo una patada en los talones, en los tobillos, en los huevos y puedo. Podéis ver, el director ha echado al presentador por impresentable, y me ha tocado a mí presentar a quien tomará el relevo el próximo jueves de Torta Jueves, que está el 10 de diciembre. Se presenta a Rimas y Veneno, de Anita Wachman. Sí, bueno, sí. Yo creo que nos leas uno, para abrir boca, mira. Ah, sí, lo quieres que te lo decir. Este mismo, sí. Pendiente de ti. Dibujo una Eclipse en el viento, pendiente de ti. Robo espuma a nubes y mares, pendiente de ti. Añoro pellizcos de vida y besos suaves en tu cuerpo desnudo, pendiente de ti. Te escucho a distancia, te quiero sin tapujos, pendiente de mí. Ausencias vivas, deseos postergados, hambre de tus labios, pendiente de ti. Azul del cielo, turquesa marina, te la rego al amor, pendiente de ti. Bueno, ahora sí. Adiós. Adiós y muchas gracias. Y nos vemos el 10 de diciembre. Ahí si os acercáis, compradís un libro, esperáis en el bar de enfrente, luego vamos y demás. Las librerías son posiblemente los centros de atención primaria de la mente que no pueden cerrar. Y si la gente no va, cierran. Así que no todo está en el puto Netflix. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!